¡Suscríbete al canal! Hola, vecina Denise, muy buenos días. Bueno, sí, nos encontramos a bordo de uno de los vehículos de primera intervención que empiezan a trabajar acá en la Cruz Roja Ecuatoriana precisamente para agilitar, para dar mayor eficiencia y eficacia al trabajo de reacción acá en la Cruz Roja, principalmente en lo que tiene que ver con el tema de emergencias. Vecino Javier, muy buenos días. Conversemos un poco con respecto a estos vehículos de primera intervención. ¿Son equipos que realizan una evaluación sobre la necesidad o no de la participación de una ambulancia? Buenos días, muchas gracias. Bueno, en realidad, aparte de la evaluación, también hacen atención primaria. La alternativa de llegar instantáneamente a una emergencia nos permite, aparte de la evaluación, los vehículos van equipados con un botiquín especial también para poder atender a la víctima en el lugar. Hay veces que con este material podemos dar la atención primaria y subsanar la situación, pero habrá momentos en que sí es necesario la ambulancia y hasta llegar, que llegue la ambulancia, pues ya estamos atendiendo a la víctima, estabilizándola y lista para transportar. ¿Qué es lo que tiene dentro de las maletas? Bien, tienen equipos para hidratación, tienen equipos para atención de trauma, atención de vía aérea, para resultación cardiopulmonar básica y avanzada. Tenemos material para hidratación también, material de inyectología y para toma de signos vitales y oxígeno, terapia. Javier, ¿cuántas personas están preparadas ya para esto? ¿Cuántas motos? ¿Cuántas unidades? La Cruz Roja Ecuatoriana, a través de su Instituto Superior Tecnológico, tiene preparado al momento 36 pilotos especializados en maniobras de emergencia y manejo evasivo y defensivo de motocicletas. Y a la postre también 26 paramédicos, también preparados en actividades especializadas en estos vehículos de avanzada. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros felicitamos la acción de la Cruz Roja precisamente en este tipo de emergencias y también damos a conocer que cuando ustedes miren, cuando ustedes miren durante una emergencia, la participación de estas motocicletas deben recibir igual o hasta mejor colaboración como cuando ustedes ven el automóvil, una ambulancia circulando por las calles. Vecinas y vecinos, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, mi querido vecino, por darnos esta buena noticia. Ahora las emergencias serán emergencias. Acudirán rápidamente hasta su casa, hasta su trabajo, donde usted requiera este servicio, pues por el tráfico que tenemos en la ciudad de Quito ya que se ha terminado.